Y volvemos, volvemos al terreno a juego en la gran final, señoras y señores, ahora sí, estamos con un aplauso para otros jugadores porque vamos a presenciar la gran final, en la categoría libre. A ver, a ver, a ver, rápidamente, encerra limpiecita la canasta de este jugador número cero de San Antonio. Cuando habíamos salido número 4, coordinando la defensiva, se metió hasta la cocina hasta el 10, barril, rápidamente, ya recortamos hacia la izquierda, su compañero, mano a mano contra el mundo, nuevamente, chapa con el 4, con el 10, un mano a mano contra el mundo, chapa intercepta, con esta para ese 10, amarga, achaca con el 8, intenta buscar, se mete la zona más débil, con esta para esa, amarga, vamos a ver, cambia la punta, se mete la beneficia, Intenta, epa, epa, canasta para San Antonio, dice que así se juega rápidamente, responde, San Pedro, San Pedro, perfecta, muy bien, muy bien, está experimentado hace mucho chocos. Allá vemos San Pedro, San Pedro por el cero, se amane, se mete la zona peligrosa. Allá repete el esporte, San Pedro, San Pedro, allá se va a este jugador número, ahora, ahora, señoras y señores, el 4, intenta revalar. La posición para San Antonio rápidamente, se ir contra el mundo, se va, tranquilo, y su alma, tenen cuenta.